Mi amor se cae al suelo Y no se queja demasiado Podría ser peor, se dice y sigue caminando Mi amor jugaba a ser mayor Mucho antes de llegar Y expresa en una mueca Que está harta de esperar Pero no importa, estaré bien Si tú te quedas a mi lado Y disimula recogiendo Su amor propio destrozado Mi amor dejó el colegio Porque dijo que era caro Nada he aprendido Y ya me estaban fastidiando Empezar cualquier empresa Y culparé de que estés bien Tú quédate conmigo Solo tienes que aprender M está segura De que todo irá mejor Pero nunca pasa nada Y aún seguimos siendo dos M está tranquila Porque dice que es mejor Pero nunca he estado solo Esta casa es para dos Yo tocaba a fondo Y me dormía en la cocina Y me dormía en la cocina Pero el día Pero el día que se fue No le intentó dejarme solo Lo hago por ti Le dijo Ya verás Si ni estarás mejor Y me dio un beso en la mejilla Cogió la puerta Cogió la puerta Y sonrió Y me está segura De que todo está mejor Pero nunca ha estado solo Y esta casa es para dos Y me está tranquila Porque dice que es mejor Pero nunca pasa nada Y nunca más seremos dos Y nunca más